¡Tecnología que me hace más fuerte! Esa cosa se está tragando, la tecnología. Pues, no le daré el postre. ¡Oye tú! ¿Alguien dijo... ¿Postre? ¡Es hora de Morphosis! ¡Activamos la tecnología! ¡Desata la bestia! ¡Y desata la bestia, Bot! ¡No podrán superarme! ¡Dronix! ¡Luchemos contra ellos! ¡Ataquen! ¡Cruise! ¡A tu izquierda! ¿A tu izquierda? ¡No! ¡Lo logré! ¡Largo de aquí! ¿Estás bien, amigo? ¡Sí! ¡Atrás de ti! ¡Sí! ¡Así era! ¡Sigue así, amigo! ¡Muy bien! ¡Así lo haré, Devon! ¡Ese robo héroe tiene que irse! ¡Mis blasters! ¡No tan rápido! ¡Sí! ¡Eso no es para mí! ¡Evon! ¡Necesito apoyo! ¡Ya voy, Cruz! ¡Truéntenme! ¡No tardo, amigo! ¡No sé hacer nada sin mis blasters! ¡Que no te importes! ¡Vaya esa tecnología es muy útil para mí! ¡Ando! ¡No! ¡Evon! ¡Cruise! ¡Truéntenme! ¡Ya voy! ¡Fuego, Devon! ¡Cruise! ¿Qué le hiciste, enemigo? ¡Me nutrí de él! ¡Su tecnología me ha hecho mucho más poderoso! ¡Lo vas a pagar! ¡No me toques, Rengar! ¡Tengo todos los poderes de tu amigo! ¡Y más! ¡Devon! ¡Truéntenme! ¡Truéntenme! ¡Se hace más fuerte! ¡No nos vemos por vencidos! ¡Chicos! ¿Dónde está Cruz? ¡El robot lo absorbió! ¿Qué? ¡Tenemos que capturarlo! ¡Y recuperar a Cruz de algún modo! ¡Ataque de cable! ¡Hasta pronto! ¡Truéntenme! 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 Gracias por ver el video.